de la comunidad virtual de todo noticias aquí a través del Twitter vea le vamos a mostrar las últimas noticias que tenemos publicadas aquí está accidentes de tránsito voy a abrir permita de abrir dice accidentes de tránsito microbús cae a una hondonada en la aldea una aldea de Colomba Costa Cuca Quetzaltenango los bomberos voluntarios auxilian a varias personas permítame abrir estas fotografías tenemos aquí las imágenes vean ustedes aquí están los cuerpos de bomberos llegando al lugar aquí está el microbus en esta hondonada realmente pues qué bueno que no dio vuelta que bueno quedó que quedó en posición normal vean aquí están atendiendo a los heridos en Colomba Costa Cuca Quetzaltenango esta es una de las noticias que hemos publicado aquí en nuestra red social de Twitter tenemos aquí otra información ahí está dice incendio los bomberos voluntarios de Guatemala de la estación central trabajan en la extinción de un incendio en un restaurante ubicado en la avenida reforma zona 9 y tenemos aquí las imágenes ahí está corriendo el video para que usted pueda observar estas de último momento que los bomberos han publicado aquí tenemos otra de las noticias también publicadas esta tarde permítame abrirla ahí para usted dice sexta avenida 23 calle villalobos 1 zona 12 de villanueva esta es una ampliación persona de sexo femenino 50 años aproximadamente fallecida tras recibir varios impactos de proyectil de arma de fuego y tenemos aquí entonces el detalle se recuerda que nos enlazamos con Samuel Orozco más temprano y estábamos hablándole de este caso en villalobos bueno ahí está la información también en la avenida reforma 15 calle ya le decía elementos de los bomberos trabajan para extraer a una persona del interior de un carro que quedó ahí en este lugar y ahí están las imágenes vea ustedes imágenes que vamos a tener aquí con producción así quedó el vehículo miren la avenida reforma muy raro que vuelque un un vehículo realmente sólo que vaya a excesiva velocidad o algo le pase al sistema del del tren delantero en este caso para descontrolarse a tal punto que pueda dar vuelta en una calle aquí en la ciudad y por último le abro esta nota aquí a la pantalla dice cantón chacalteco y cuyo tenango su chitepeque se registra un incendio en una vivienda los bomberos departamentales están sofocando ya este mismo y las pérdidas estiman en 25 mil que sale síganos a través de las redes sociales arroba tn 23 noticias en este caso la red social de twitter pero también estamos en instagram y en facebook por supuesto y muy contentos de que en youtube hemos llegado y sobrepasado ya los 100 mil seguidores continuamos y